Hola, vamos a resolver el problema 4.100 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática de los autores Beer and Johnston, el de octava edición, y el problema dice lo siguiente Para la porción de máquina mostrada en la figura, la polea A de 100 mm de diámetro y la rueda B están fijas en el eje sostenido por cojinetes instalados en C y D el resorte tiene una constante igual a 366 Nm y no está deformado cuando teta es igual a 0 grados y el cojinete puesto en C no ejerce ninguna fuerza axial si teta es igual a 180 grados y la máquina está en reposo y equilibrio, determine inciso A, la tensión T, inciso B, las reacciones en C y D y nos dice que no tomemos en cuenta los pesos del eje de la polea ni de la rueda la figura es la siguiente entonces en el inciso A nos pide calcular la tensión T, que es la que está aquí como A es una polea, el valor de esta tensión en este punto debe de ser igual al valor de la tensión en este otro punto entonces el inciso A, T va a ser igual a 150 Nm tenemos el origen de coordenadas en este punto, en el punto C de aquí hacia arriba Y, de aquí para acá Z y de aquí para acá X la polea A tiene 100 milímetros de diámetro entonces su radio es 50 todas las cargas van a estar ubicadas a 50 Y y a menos 50 Y en el punto D tenemos otro cojinete y ese cojinete nos va a generar dos reacciones en Y y en Z luego la rueda que está en B cuando este ángulo T es 0 va a estar sostenido el resorte en este punto de abajo y aquí no va a tener ninguna fuerza el resorte cuando T es igual a 180 el resorte va a estar hasta la parte de aquí hasta la parte superior entonces lo que hay que calcular es la fuerza que está ejerciendo el resorte cuando está acá arriba bien, lo primero que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre quedamos que este es el origen de coordenadas Y para acá Z y para acá X con los puntos la polea que estaba en A con su carga 150 y T que ya sabemos que vale 50 su diámetro es de 100 punto D lo mismo y la rueda que está aquí cuando está a 180 grados el resorte está estirado y ya ejerce una fuerza el diámetro es de 110 milímetros de esta rueda lo primero que hay que calcular es la fuerza que ejerce el resorte yo sé que la constata del resorte es 366 newton metro entonces la fuerza que ejerce un resorte se calcula con la siguiente fórmula F igual a KX donde K es la constata del resorte y X es la deformación que tuvo el resorte si sustituyo el valor de K 366 newton metro y lo multiplico por X que es la deformación si el resorte inicialmente está en esta parte en 0 grados teta cuando teta es igual a 180 ya recorrió toda esta distancia y esta distancia es el diámetro entonces si es 110 milímetros sería .11 metros cuando lo multiplico obtengo la fuerza que es 40.26 newton ahora si puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre tengo mi origen de coordenadas C es un cojinete entonces me va a generar dos reacciones una en dirección Y positiva que la voy a llamar CY a lo largo del vector unitario J y una en Z la voy a llamar CZ a lo largo del vector unitario K lo mismo hago en el punto D para el otro cojinete hacia arriba DYJ y a lo largo de Z es DZK la carga de 150 y la carga de 150 que es la tensión y la rueda que va a tener la fuerza del resorte hacia abajo en Y negativa con 40.26 newton una vez que tengo esto empezamos a hacer la suma de fuerzas igual a cero pongo todas las fuerzas que tengo en mi diagrama de cuerpo libre CZK más YJ más 150K más 150K más DYJ más DYK más DZK perdón menos 40.26 newton en J igual a cero agrupo cada término en base a los vectores unitarios y me quedan estos valores en dirección J y estos valores en dirección K luego hago O igual a cero todos los que tengan en J que es CY más DY menos 40.26 newton y ese le pongo ecuación 1 luego en dirección K CZ más 300 newton más DZ igual a cero y ese le voy a poner ecuación número 2 paso siguiente hacer la suma de momentos yo lo voy a hacer en el punto C que es el origen para eliminar dos incógnitas y es R cruz F entonces la primera fuerza que me genera un momento es la de 150 newton y su posición es 150 milímetros en I más 50 milímetros en J ahora la tensión T que era 150 newton en K pero ahora su vector es 150 milímetros en I y ahora es negativo menos 50 milímetros en J siguiente en el punto D donde está el cojinete DZ y DY producto cruz con su vector posición que es 250 milímetros en I y el último que es la fuerza del exorte que es 40.26 newton en J negativo por su vector posición que es 325 milímetros en I más 55 milímetros en J que es el diámetro el radio de la rueda siguiente hay que hacer la multiplicación término a término y después el producto cruz voy a hacerlo para el primero 150 por 150 me da 22.500 newton por milímetro y es I cruz K siguiente término sería 150 milímetros perdón es que ya terminé sería 50 por 150 me da 750 newton milímetro y es J cruz K para el siguiente término todo este va a quedar esto de aquí y para el otro el último esto y el último este ya que tenemos eso hay que hacer el producto cruz de los vectores unitarios I cruz K I cruz K va a ser menos J J cruz K J cruz K va a ser I y así con cada uno hacemos la operación aquí nos quedó J cruz J y sabemos que el producto cruz entre dos vectores unitarios vale cero iguales después agrupamos toda la ecuación que nos queda y tenemos que es menos 22500 newton milímetro J más 7500 newton milímetro en I menos 22500 newton milímetro en J menos 7500 newton milímetro en I menos 250 milímetros de Z J más 250 milímetros de Y K menos 13084.5 newton por milímetro en K este negativo con este positivo se elimina y me queda la ecuación de aquí la agrupo en términos de J y en términos de K y lo igualo a cero cada uno de estos términos para el primero en dirección J tengo menos 45000 newton milímetro menos 250 de Z igual a cero despejo de Z y voy a tener un valor de menos 180 newton ahora en la dirección K y yo tengo 250 de Y menos 13084.5 newton por milímetro igual a cero despejo de Y y voy a tener que de Y vale 52.338 newton por último los valores que encontré en suma de momentos los voy a sustituir en la ecuación 1 y 2 que son cuando hice suma de fuerzas para la ecuación 1 yo tenía que era CY más DY menos 40.26 newton igual a cero sustituyo el valor de DY despejo CY y voy a tener que vale menos 12.078 newton lo hago de la forma similar en la ecuación 2 que es CZ más 300 newton más DZ igual a cero sustituyo de Z y voy a obtener que CZ vale menos 120 newton entonces las respuestas generales son las reacciones en los apoyos C y D son en C menos 12.078 newton J menos 120 newton K y en D es 52.338 newton J menos 180 newton K y con eso terminamos el problema gracias gracias